Sin duda, 2022 ha sido un año increíble en lo profesional para mi Shaki Preciosa y lanzando apenas unos temas que se colocaron como una de las estrellas. Esos temas la colocaron a ella como una de las estrellas más destacadas. Así es, por cierto, bueno, la cantante logró algo que parecía muy difícil. Colocarse como la colombiana más escuchada en la plataforma de streaming más famosa del mundo con sencillos como Monotonía al lado de Ozuna y... Es imposible no cantar eso. Junto a mi chiquito bebé Raúl Alejandro. Oigan, así es, Shakira superó los 50 millones de oyentes mensuales en el servicio musical. Asimismo, la intérprete superó también a J Balvin, quien durante mucho tiempo se mantuvo como el rey colombiano absoluto de los servicios de streaming. Uy, eso sí, esta cifra no le alcanza a Shaki para alcanzar al artista latino más escuchado del mundo. Y nos referimos a Bad Bunny, baby, que cuenta con más de 60 millones de escuchas mensuales. Bueno, pero nada más lo que está logrando mi Shaki, bebé. Solo por 10 milloncitos, solo por 10 millones supera a Bad Bunny, pero ahí va, yo estoy segura que el 2023, hoy Shakira se viene con una bajo la manga. Oye, diría Bad Bunny empezar el 2023 bien cañón. Bien cabrón. Bien cabrón.